ya del organismo judicial y ahora servía a la corrupción en este bufete del abogado Morales Rodríguez. ¿Y cómo fue que se encontró precisamente desde la actividad del bufete de impunidad esta... ¿Cómo se desarrollaron estos actos? Una comunicación a las 8 y 21 de la mañana cuando se está en el accionamiento de la boutique Emilio y se está deteniendo a integrantes de la línea. Luis Mendizábal se contacta con José Arturo Morales y con Emilio Sán Higueros, estas que ya había mencionado del bufete, quienes de una vez dicen tenemos abogados con buenos contactos y amistades. Se producen varias conversaciones con el teniente Jerez, hay otra conversación en la que garantizan los abogados que por la tarde saldrán en medidas sustitutivas porque ellos tienen cubiertos todos los frentes, efectivamente como les indicaba, unos abogados en un allanamiento, otros abogados en torres de tribunales, otros abogados buscando con las relaciones reestablecidas. Y al mediodía, cuando todavía estaban en curso esos allanamientos y las capturas que se estaban sucediendo el 16 de abril, la jueza le informa a los fiscales que de inmediato iba a proceder con audiencia de primera declaración, que resultaba ya extraño esa rapidez con que la señora jueza pretendía adelantar las diligencias y que no lo pudo hacer de esa manera al mediodía precisamente porque fueron allanamientos, como ustedes esperaron, diligencias dispendiosas, miles de documentos que se encontraron en algunos de los lugares registrados. a la 1 y 16 de la tarde del mismo 16 de abril, se garantiza a los usuarios de esta red de impunidad medidas sustitutivas a más tardar al día siguiente y entonces nos desnudizaban, habla con Javier Ortiz y le dice que necesitan pronto el dinero, pero de puro contadito, porque necesitamos el depuro contadito para poder, que no vaya a haber problemas, que logremos pronto esas medidas sustitutivas. A las 6 y 20 de la tarde, una hija del teniente Jerez cobra dos cheques por 10 mil dólares cada uno. El 17 de abril, un cheque por 50 mil dólares y otro por 4 mil 200 dólares de la cuenta también de Javier Ortiz es cobrado, son cobrados por la misma hija. Otro cheque por un millón 300 mil quetzales de la cuenta quetzales de Javier Ortiz lo cobra una hijastra que es precisamente quien indica en la boleta como destino de los fondos, deuda, pago de fianza. El 20 de abril, como les indicaba, porque Luis Escobar Gómez en la oficina de José Arturo Morales se presenta ante la jueza Marta Sierra de Stalin como defensor precisamente de Javier Ortiz, Miguel Leus y Salvador Estuarto González en la audiencia de primera declaración, que en la madrugada del 21 de abril la jueza Marta Sierra otorga las medidas sustitutivas que ya habían sido prometidas por ese grupo desde el jueves 16. Luis Escobar Gómez